¡Sus un imbécil! No, Santi, Santi, te lo pido por favor, estoy muy cansada, no tengo ganas de discutir en este momento. No quiero discutir tampoco, yo sé que estuvo malo de la piña, por eso quiero hablar con vos, de verdad, no es discutir. Santi, a ver si entendés que Nicolás me entiende y sabe perfectamente lo que necesito en este momento. Y lo que necesito en este momento es estar tranquila, enfocarme en mi trabajo, no pensar... Escuchame una cosa, mi, me podés escuchar una vez, me podés mirar, te estoy diciendo que Nicolás parece un buen tipo, pero no es un buen tipo, estás contiendo algo, te lo estoy diciendo de verdad. Yo sé que pegarle no estuvo bien, pero el tipo no es lo que vos pensás. Basta, Santi, basta. Nico, no compite con vos. Y yo sé que lo estás haciendo con la mejor de las ondas, pero hay algo que no está funcionando. Hay algo que no fluye entre vos y yo, de verdad te lo digo. ¿Qué me querés decir? No sé, no sé, no estoy segura de nada ahora. No te puedo decir nada. Acá estás. Sí, me estaba por ir justo, ¿necesitás algo? No, no, no. Va, en realidad te quería pasar el cronograma de las cirugías de mañana. Tenemos tres cirugías, ¿podés? Sí, obvio, obvio que podés, sí, claro. Estuviste genial en el quirófano hoy, ¿eh? Bueno, gracias. Por favor. Yo sé lo que vales, pero se nota que creciste muchísimo. Bueno, de verdad, gracias. La verdad es que entre tanta pálida que me digan algo así, me hace bien. Estabas en el lugar equivocado. Ahora estás en el lugar donde tenés que estar. Ajá. Toma bien. Pero descansa que mañana vas a tener un gran día. Dale. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Quién es? Yo, Nico. Hey, Nico, ¿qué haces acá? ¿No va? ¿Todo bien? Bueno, se me ocurrió que podíamos ver una serie juntos. Bueno, no pensabas a nada. Me imaginé. Supuse que te ibas a quedar acá encerrada dándote rosca. ¿No? Me es importante que estés concentrada con el trabajo, pero me parece que es importante que te puedas divertir, que te puedas relajar. Podemos ver una serie, traje sushi. ¿Cenaste? No. Bueno, no tenés el capatorio. Bueno, me convenciste. Bien, bien. Miro cualquier cosa menos las series que son de médicos que me parecen muy aburridas. Estoy viendo un poco más de vino. ¿Hace falta algo más? Hace falta que te sientes, así pongo play. Bueno, acá está. Bueno, muchas gracias. Salud. Salud. Qué bueno que no estabas durmiendo. Pensé que ya estabas descansando y, la verdad, no quería estar solo. Hay veces que está bueno estar solo, poder conectarse con uno, pero hoy no. Bueno, me suena un poco eso, el consejo de estar solo. ¿Cómo estás del golpe? ¿Te cicatrizó? Sí. ¿A ver? Bueno, muchos cirujanos vos, pero para cicatrizar tu herida, más o menos. Faltó la enfermera. Che, perdón, no quiero seguir sumando todo lo que pasó, pero... No puedo dejar de decirte que es un poco violento tu novio, ¿no? Bueno, tiene su carácter. Igual, de verdad, que no es una persona que se agarra las piñas habitualmente, no sé. No, si yo no digo eso. Vos también tenés tu carácter, pero tenés algo que lo compensa, que sos hermosa. No, no dejes de ponerte halcón, ¿eh? En la herida es importante para cicatrizarlo. ¿Por qué no ponés play, eh? Mañana me tengo que levantar temprano y... Tenés razón. Veamos un capítulo y nada más. Tenés razón. ¿Vale? Sí. Ay, qué ganas de arruinarnos la noche, ¿no? Bueno, la serie, querrá decir. Bueno, la serie. Está bien. Acá está el cronograma de las operaciones que tenemos ahora. Ok. Son tres al hilo. Ahí están los detalles. Perfecto. Nos vemos en el pre. Ok. Doctor. Lucre, Lucre. ¿Estás bien? Te veo pálida. Yo también te veo pálida. No, sí, sí. No pasa nada. Ya veía a tu paciente, Marta. Está todo ahí. Ok. Sí, Lucre. Te mareaste. Venía acá. Ah, papá, Lucre. Tranquila. Si no te agarramos, si estabas en el suelo ya, ¿eh? No. Ahí está. Respirá. Escuchame lo que te voy a decir. Basta de tanto trabajo. Es una orden, Lucrecia. Tengo que asistir tres operaciones normales. No. 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 No te preocupes. Yo me ocupo. Vos tuviste una guardia tremenda. ¿Vos tenés cirugía? Pero no vengo tan ajetreada como usted, doctora. Yo me ocupo de Lucrecia. Ok. ¿Emprometés una cosa? ¿Bajás un poco? Nada de quirófano. Es claro, ¿no? Ok. Ok. Yo hablo con Linares. Dale. Oíme. Tres operaciones. En este momento sos más paciente que enfermera. ¿Estamos? Ok. ¿Qué es lo más importante? La salud. La salud, señora. ¿Cómo estabas acá? ¿Me dijo Marta que te sentís mal? Me mareé un poco, sí. Pero, bueno, pero escuchame una cosa. Te vengo diciendo que tenés que parar un poco con todo. Bueno, ya lo sé, Santi. Ya lo sé. Tenés razón. Está bien. Ya sé. No puedo hacer de cuenta que no me pasa nada. Estoy enferma. Está bien. Es la verdad. Estoy enferma. No puedo hacer de cuenta. No puedo hacer de cuenta que no me pasa nada. No puedo hacer de cuenta. Gracias.